El 14 Estamos en Iránada con el Ballet de Penahual ¿En serio? Claro, es decir, la Noche Internacional de Poesía En la inauguración ¿Del festival? Del festival, sí Excelente, bueno, y cuéntenos, ¿qué nos va a regalar esta mañana? Vamos a regalarle Ya Lloé Una canción de folclore afro-cubano Excelente, bueno, y ya que estamos llegando Al recto final del programa Nosotros los dejamos con el maestro Chefe Fernández y... Mauricio Mauricio, adelante Muchísimas gracias Agua Perroca en Agua Moroá Agua Mori Pori Yama Agua Mori Pori Yama Agua Perroca en Agua Moroá Ya Lloé Ya Lloé Ya Lloé Ya Lloé ¡Oh, covio! no 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 Dene, 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 fíjense. Oh, Codio Dene, 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 fíjense. Oh, Codio Dene, dene, fíjense.